bueno ya está uno de buen ver ya de medio quilate vamos a alejarnos de las matas porque si no vamos a romper las cañas bueno con esto yo ya completo mi cevichazo dominguer el problema es de que en este giro muchas veces el pargo se me va al agua veamos si no ocurre otra vez ahí está gopro para video